Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Bueno amigos y amigas en este video nos vamos a centrar en un jugador muy interesante de cara al futuro Sabemos que desde que llegó Pérez a dirigir nuestra selección nacional pues también le ha apostado mucho al talento joven Muchos jugadores que pueden ser importantes en el futuro, por mencionar algunos, el mismo Enrico Dueñas Ronald Rodríguez también que me parece que ha sido importante en esta eliminatoria con tan solo 22 o 23 años Ha mostrado cosas interesantes Steven Vázquez, entre otros que son jugadores muy talentosos Y pues en este video quería comentarles un poco de un jugador que el prófugo Pérez se ha referido también como el futuro de la selección Un jugador con mucha proyección sobre todo en el medio campo y estamos hablando de Harold Osorio Jugador de Alianza Fútbol Club con tan solo 18 años pues Llegana Meléndez también ha visto grandes cualidades en él Y ahora forma ya parte del equipo mayor de Alianza Ya ha disputado también partidos como titular y ha visto minutos, también pues el profe Hugo Pérez le daba minutos en selección en unos cuantos amistosos Un jugador muy interesante, realmente yo también lo he visto y se nota el talento que tiene este chico Sobre todo pues sabemos que el medio campo de nuestra selección necesitamos recambios Ya que probablemente jugadores como Darwin Seren, el mismo Monterrosa Yo creo que ya fue la última eliminatoria para ellos y pues se tiene que ver la manera de ir renovando la selección El profe Hugo Pérez pues habló sobre este jugador en el gráfico Comentarios que me parecieron interesantes Así que quiero que escuchemos lo que decía el director técnico de nuestra selección Harold, Harold tiene contrato ya con Alianza Harold Osorio, volante Casi no está jugando ahorita ¿Sí o no? Sí, no, está jugando poco Pero para mí Alianza debe de preocuparse por ese jugador Ese jugador tiene que tener ahorita para mí Fíjate bien, si yo soy Alianza y he invertido en este jugador y quiero venderlo Ya debutó en la selección Él tiene que tener un preparador físico que lo mire bien Tiene que tener trabajo funcional tres veces por semana Para mejorar su rendimiento personal De un ocho que él es Tienen que invertir en él En su nutrición Nutrición, ok Y después darle minutos Cuatro cosas Y yo te digo que en un año, dos años Lo están vendiendo Pero para eso, profe, se necesita que La máxima autoridad deportiva del equipo Diga que sí No, no Entienda que su principal tarea No es volver a quedar campeón Si quedas campeón, bien, vea Y si no quedas campeón Pues vas a estar peleando igual el próximo Pero que vender a un jugador Y con eso financiar toda la operación del equipo mayor Esa es su tarea Pero esa decisión, profe Ningún equipo salvadoreño la ha tomado jamás Ok, pero por eso te digo Harold es el prototipo de jugador no salvadoreño ¿Sabías eso? ¿En qué sentido? Anatómicamente, no lo ves No es el típico jugador salvadoreño Él casi mide seis pies No sé cuántos metros Un ochenta Ok Ese tipo puede estar jugando en Alemania Son los jugadores que andan buscando en Alemania Ese prototipo Tiene técnica Ok Tiene visión Entonces Tiene disparo Tiene disparo Ponerlo Poner todas esas cosas Y agregarle lo que yo te digo Te aseguro Ok Que lo estás vendiendo en uno o dos años Si él está jugando constantemente en el primer equipo Y está en la selección nacional Ok Ahora Por ese tipo podrían pagar algo De lo que Alianza va a invertir En el que ya empezó a invertir Y eso es bueno Ok Entonces Pero vos lo acabas de decir Alguien tiene que tomar esa decisión Ahorita De los jóvenes que yo veo Que pueden ser Claves para la selección en el futuro Él es uno de ellos Yo espero que ese jugador No se queme ¿Entendés? Que no lo quemen Porque nosotros lo debutamos con la selección Y nos demostró cosas interesantes Ok Entonces hoy ya él tiene contrato con Alianza Que bueno Entonces hoy Alianza tiene que sacarle todo Para que ese jugador Juegue para Alianza bien Y juegue para la selección bien Y que en un futuro Alianza pueda agarrar Lo que ha invertido en él Profe Mercados europeos Los mercados norteamericanos Los dos Los dos Hoy la MLS Te podría decir que ya está al nivel De la liga mexicana Ok Y de la MLS Están saltando de Europa Entonces los dos Los dos Lo bueno es que Un jugador de 18 años Entra más rápido a Europa Por la edad Ok Porque no Para ellos Está entre 16 a 18 años 19 Donde están buscando Todavía pueden trabajar con ellos Y bueno Interesantes palabras Del profe Hugo Pérez Y si es cierto La verdad es que En el sentido de que Harold físicamente Es distinto Y de que la mayoría De jugadores Pues siempre se han caracterizado Quizás por una baja estatura Pero con mucha Técnica Mucha calidad Esperemos que se le dé Un buen seguimiento A este jugador Y pues No solamente a él Creo que hay varios jugadores Como el mismo Ronald Rodríguez Que también es interesante Y pues Invertir en muchos jóvenes Pues Nos ayudará Mucho de cara al futuro Y si en algún momento Se les da la oportunidad De salir Que nos representan De la mejor manera Y que también Sean fuertes Mentalmente Creo que esa es la clave Más que todo Este tipo de jugadores También prepararlos Mentalmente Para que cuando salgan Del país No se regresen A los 5 o 6 meses Como ha sucedido Con muchos jugadores Que no han aprovechado Esa oportunidad Pero que piensan Ustedes amigos y amigas Que otros jugadores Jóvenes en la actualidad Para ustedes Serán el futuro De la selección Déjenme sus opiniones Aquí en la cajita De comentarios Si les gustó El video Pues déjenme su like No olviden suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que subimos Un video Un enorme abrazo De gol Y nos vemos En una edición Más de MC Deportes SD